¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que sabe wärible la delantería! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Queda echar adelante un poquito! ¡Me agradece a Javier Rubénı! ¡Bueno! ¡Bueno! Un poquito más, un poquito más Bueno, bueno En el Chotra Un poquito más, de la hijo Bueno, bueno, hijo Izquierda a la parte Bueno, bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!